¡Suscríbete! 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 A veces la vida parece un sueño uno la pasa un duermito otros la pasan despierto a veces la vida parece un sueño uno la pasan durmiendo otros la pasan despierto y a veces la vida parece un sueño uno la pasan durmiendo otros la pasan despierto Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!